Después de dos años, a la tercera va la vencida para Alicia Tojeiro. Los Goya de la Educación la sitúan como la mejor profesora de primaria. Me siento muy feliz, porque gana una escuela del corazón. Esa es su única premisa, que toque el corazón. Es decir, que cale, que llegue, que perdure. Un método de principios y valores con el que demuestra que diversión y esfuerzo son compatibles. Hay momentos para todo, para estar más serios y momentos para menos serios. Pero, por ejemplo, mi escuela tiene como tres ingredientes. Es el juego, la magia y el último ingrediente, el humor. Con esa fórmula lleva trabajando 20 años en Oleiros, en Acoruña. Muy importante también... Exista entre familias y docentes una unión para una verdadera educación. Precisamente fueron los propios padres quienes presentaron su candidatura. Puedes aprender de mil maneras distintas. Porque lo importante, al fin y al cabo, es aprender.